Tanto tiempo como venía, diciendo ya hace un ratito nada más, lo vamos a tener aquí. La gente allá, a ver si se pueden acercar por favor, para acá, ¿sí? Lo vamos acercando, por favor, acá. Así, le hacemos sentir ese calor, ese recibimiento, ese amor, esa garrabía que tenemos hacia este número uno exponente de la música chamovecera. Nacido aquí en Sauce. Entonces, recibiendo el cariño de toda la gente de todo el país, llevando su música, sus canciones. ¿Tienen ganas de seguir bailando o no? ¿Sí? ¿Tienen ganas de seguir escuchando canciones? También, en esta noche espectacular. Y eso no es todo. Hoy también vamos a tener una de las voces privilegiadas que acompañaron al trovador sauceño, como dice el señor Mario Sandoval, quechaqueño, impresionante. Tiene una voz tremenda, ¿eh? Tremenda, ¿eh? Si nos habremos emocionados con sus canciones, ¿no? Así que, un placer enorme tenerlo en esta noche. Señoras y señores, fuerte, fuerte el aplauso en este escenario. Un placer, un lujo tenerlo después de tanto tiempo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a tu pueblo querido, bienvenido a tu pueblo natal. Aquí en este escenario, Ramón Gaúna, que presenta el show en vivo del trovador sauceño, ¡Hingor Duarte! Espero, espero mi pueblo que al leer mi carta, te encuentre gozando de felicidad. Uno de tus hijos te escribe estas líneas porque no te olvide y quiere regresar. Yo soy quien un día se alejó muy triste porque no podía dejar de pensar que estaba dejando todos mis amigos y una guayna linda que me supo amar. Y nunca me olvido, y nunca me olvido que amor sin papeles así no más era nuestro. Pero tan profundo no hay otro igual. Hay tanta ternura, hay tanto cariño de amor como niños sabemos llorar. Insoportable, insoportable la emoción que sentimos cantar de mi pueblo querido. Amor sin papeles y a ver, ¿cómo dicen? Amor que una tarde llegaste a mi vida, cuando no podía, porque terminaba. Si ves que el palado tenía una mirada, supe que me amaba y que me quería. Amor que arrastre la monotonía, con dulce alegría, y tu entonces beso, sos a plena vida que me va de mi cuerpo. Apenas y puedo sentirnos que amorcita pelea, amorcita pelea. Mi traje de blanco, pero sin embargo, mi vida cambiaste. Amor que en las noches, mi piel te reclamo, y en las maneras, muy viejos de amor. Me miro al espejo, ahí me doy cuenta que pasan los años y nunca duermés. Me cambió la vida desde que te fuiste, y sigo soñando, y aún me quedés. Cuando en las mañanas, mi piel te reclamo, y sigo soñando, y aún me quedé. Y sigo soñando, y sigo soñando, y sigo soñando, y sigo soñando. Y sigo soñando, y sigo soñando, y sigo soñando, y sigo soñando. Y sigo soñando, y sigo soñando, y sigo soñando. A pesar de todo, solo te deseo, que encuentres la dicha para ser feliz. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están, queridos policianos? Aquí está, aquí, llevado, romántico y enamorado, el ron, los arceños, el carvante. ¡Qué linda, qué linda, qué linda, ¿cómo están? Gracias, los amigos. Importante, cariño, importante, pero ahora queremos escucharnos a Punta y Cinco. ¡Eso! Se armó la fiesta, se armó la fiesta, se armó la fiesta, chicos. ¡Eso! Impresionante, 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 mi querido pueblo de Sanche. ¡Tanto tiempo, tantos años! ¡Ay, qué pereza! ¡Vaya, vaya, 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 mi gente! ¡Vaya, vaya, mi gente! Cariño, inmensa poder estar con todos ustedes! ¡Y nuestra hermosa fiesta! ¡Felicitaciones, bailarines y zapateadores! ¡Buenas venidas! ¡Oh, oh, oh! ¡Salsa incociente! Cuando me veas sonriente de la mano y ya sin penas Te vas a cortar las venas, te vas a querer matar Y ahí te vas a acordar de lo mal que me tratabas Te reías, te burlabas, ya te voy a ver llorar Pero no importa, dejame nomás mi vida con mi angustia y con mis penas Y hace rato me doy cuenta que soy poco para ti Quizás porque soy humilde no me merezco tus besos Me quedaré con tu imagen Con mirarte soy feliz ¿Por qué no quisiste casarte conmigo, mi amor? ¿Qué pasó, mi cielo? ¿Qué pasó, mi corazón? ¿Por qué no lo quisiste casarte conmigo, mi cielo? No importa, dejame cantarte mi canción elaborada ¿Por qué no lo quisiste casarte conmigo, mi amor? ¿Qué despreciaste lo que te ofrecí? Me ilusioné tanto cuando te venía Hoy vivo llorando porque me perdí Tus ojitos, mi amor, hermosa sonrisa Cuerpo en tus manos, los huesos de mí Marcaron a fuego a mi pobre alma Tan solo contigo conocí el placer Esta es una pena que toda mi vida llevaré conmigo Porque aún te quiero Sabes que nunca pude guardarte de mi cuerpo Solo me consuelo cuando por las noches que tengo en tu sueño Me siento muy triste Al saber que a mí me dejó tu amor Dame un besito, mi vida Y no te pido más nada Porque veo en tu mirada que no te caigo muy bien Pero la vida también muchas veces te sorprende Del amor siempre se aprende Para mal, para bien Su cuerpito me enloquece Dame un besito, mi amor Abrazame un troco, mi hijo Quiero hacerte un calor Hace mucho que te sueño Y me hace falta tu amor Por fin no hay que conmigo Eres toda mi pasión Me quiero dejar un besito, mi amor Y me hace falta tu amor Y me hace falta tu amor Será porque nunca quise como Me siento y doy cuenta que soy para el amor Y me hace falta tu amor Durante todo ese tiempo que el domino se ha escondido Lo nuestro fue tan prohibido y además muy peligroso Pero ha sido tan hermoso ese tiempo que pasamos Ahora los dos estamos libres Y muy peligroso ese amor prohibido para todos los amores prohibidos Estás en mi sueños Estás en mi sueño Y me hace falta tu amor 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 Sigue, sigue, sigue sin cortes Un abrazo grande a todos los colegas músicos Gracias por estar conmigo Alexa Luisa, bien pensado, se comiente Que hay que prepararse, paisano Se viene Samba, 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 samba Y todas las sanciones, el niño y el rey Y la noche del sábado Y la noche del sábanse Y la noche del sábado Y la noche del sábado Y la noche del sábado ¡Eso! ¡Felicitaciones, felicitaciones! ¡Ságanme adentro! ¡Felicitaciones, felicitaciones! a los colegas y amigos de Chaco Consciente se den un abrazo gracias por estar hay gente de Buenos Aires que nos visita gente de Jogar mi reina preciosa amor de mis amores tenemos un gran problema mi cielo sabe por qué mi corazoncito y mira que nos cuidamos pero igual se enteró noma tu dueño que está saliendo conmigo además tiene testigo audio, foto, vibración no te preocupes querida si a tu vida y a mi vida lo que le sobra es pasión pero tu dueño que salís conmigo tremendo castigo tendremos los dos mi mujer ya sabe no se ve que no si se duda a todo te cuido con vos si estás decidida para estarte conmigo debemos ponernos de acuerdo los dos te estoy convencido llevarte bien te cuido conmigo y me llamo a la mesa a todo el caballo ¡Fiel! ¡Chorra, chorra, chorra! que te quede bien clarito porque te trato de chorra de mi mente no se mora el daño que te causás al marcharte en el rojo mi alegría mi sonrisa mi esperanza mi felicicia y de chapa te cuidás ¿cómo dice? Serás la mejor mundo Que no me detención Mi futuro me lo haces Más finas de mi ser Ay, mi pobre corazón Que no más te da esperanza No me he buscado en casa Dios te dará corte ¿Cómo no decirte? ¿Cómo no decirte? Por todo lo que me hiciste Tantas veces me viviste Eres mi único amor De tristeza y de amor Porque me vengo y te está No le he burlado tanto Por eso eres mi mejor ¡Fuelo, vuelo! ¡Fuelo, vuelo! ¡Viva el gato, bueno! ¡Vamos, compañero! ¡Hay que ser vencedor! ¡Beso, beso, beso! ¡Y se stripera sensacional, fascinante! ¡Los heridos! ¡Para que duela mi herida era mi herida! ¡Que sueños! Impresionante, impresionante, impresionante A ver aquí desde el sonido Impresionante el sonido que he tenido hace de noche A no cansarse, a no cansarse, sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue si cortes, sigue Hay que atreverse chicos, hay que atreverse La gente con un supermigante presente Esquina, Doña Que bien, que bien Impresionante la fiesta Hace gran altura ¡Felicitaciones! ¡Opa! ¡Opa! ¿Se puede escuchar? ¡Otro de las clases del equipo de Fata Arpes! ¡Otro de Marc y concealed! ¡Otro de los profesionales! ¡Otro de los compañeros de Primerísima Arbel Calgón! ¡Otro de los profesionales de Primerísima Arbel que compran la noga! ¡Otro de los profesionales! ¡akáos de los profesionales! ¡Ahora en la plata! ¡Ahora en la plata! ¡Presente! ¡Sigue! 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 ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Cómo se dirige los amigos! ¡Muchos años han pasado de mi mochelazo tres días! ¡Era distinta la vida cuando hasta el tren yo llegaba! ¡Una guayna me pida recostada en la frantera! ¡Era una roja de cristalera que la gana en la cuadrera! ¡Oh, oh, oh, aterados compañeros! ¡Tus sucesos en el tiempo están! ¡Y mis recuerdos se van! ¡Cómo se puede que la pelea! ¡Sigue! 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 Venís a decirme, venís a decirme que todo este tiempo es algo increíble como me extrañas pero si tu idea es volver conmigo, mi amor, perdóname pero nunca más ¿Sabés por qué? por eso pienso que mi corazón está loco creo que está confundido hasta el último latido dice que te va a esperar a mí me va a perdonar pero yo no te perdono, te olvidaré no sé cómo, pero te voy a olvidar desde el día que te fuiste tengo mil problemas con mi corazón de ti, de que te perdone, pero de mi parte no tendrás perdón he renunciado mil gozos por darme los gustos con tanta ilusión pero no sirvió de nada porque me pagaste con toda traición te quedé sin la vida, te quedé sin la vida por el marco marido pero te marchas me salí diciendo que estás confundida te ofrecí mi vida y no me alegra ¡Seguimos! te va a costar olvidarme con esto no quiero herirte pero me atrevo a decirte que no me vas a olvidar después te vas a acordar de todo lo que te digo como gozaste conmigo por tanto y vas a gozar podrás dejar de quererme de olvidarme jamás porque nunca encontrarás quien te quiera como yo seguro te ilusionó con promesas incumplidas el gran amor de mi vida confieso que fui de vos te han prometido cosas y yo nunca pude darte no tengo para brindarte lo que quizás mereces lo que pude pedir amor, ternura y cariño con la pureza de un niño mi amor, ternura y cariño mi amor, ternura y cariño mi amor, ternura y cariño sigue, sigue, sigue junto a mi amor, ternura y cariño aguante sauce aguante sauce aguante sauce aguante sauce guapa, guapa y cariño aguante sauce ¡Felicitaciones a esa joven trucha la mecena! ¡Qué lindo, qué lindo se puso la fiesta! ¡Noche de rebosa, mujeres y muchachos enamorados! ¡Avenudos a Fulcaycito! ¡Avenudos a Fulcaycito! ¡Oh, cuñal! Recién me dijiste, Edgar, te pido por favor, quiero que me cantes una canción, ¿será que se puede? Y te dije, pero ¿cómo no voy a cantarte amor de mis amores, tesoro de mi alma? ¡Reino de los reinos! ¡Sí, justo cuando pasan los cuarenta te cruzas en mi camino! ¡Aaah! Y con tu tierra, mirada, me estás matando, amor! ¡Aaah! Para todos los que ya pasaron los cuarenta, y para vos que sos más joven, me hicieron! ¡Aaah! 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 ¡No vengas del foroobil situation! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Familia Martínez de Ezeiza! ¡Vamos, vamos, matrimonio! ¡Ahí está la afirmación! ¡Vamos a entrar la afirmación, maestro! ¡Gracias por las luces, bien contentos! ¡El salido! ¡Firme, maestro, por favor, así llevamos! ¡Las manitas vivas! ¡Así que llevan, maestro! ¡Las dan la afirmación! ¡Nudos, alce! ¡Vamos, se compreste! ¡Estamos de fiesta! ¡Esta es la vida que viene a la fecha del mundo a ser humilde! ¡Y aquí tenemos la fiesta! ¡De previo! ¡Bienvenida! ¡La gente va a ser de paz! ¡Familia Martínez! ¡Familia Martínez de Ezeiza! ¡Familia Martínez de Ezeiza! ¡Familia Martínez! Hay una escuela dulce y gracia solita Hay una escuela de las caras de ustedes Hay muchas que las conocidas en todo el tiempo Pasaron tantos años ¡Tanto bendita! ¡Samba! 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 ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta por Dios! ¡Impresionante! 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 ¡La viejecita de Carmen! ¡Qué fiesta por su pueblo! ¡Ay, se fue el palozo, chicos! ¡Con la búsqueda y la búsqueda! ¡Vamos! Recién me dijeron hace dos minutos que viniste a verme, que estoy por acá Levantá la mano, mi amor, quiero verte Dejar de quererte no logré jamás Aunque sé que me podrán robar tus besos, me podrán robar tu amor, me podrán robar tu cuerpo Pero nunca la ilusión Esa ilusión es mi amiga porque me ayuda a vivir Te quiero más que a mi vida, por vos me quiero morir Por vos me quiero morir, mi cielo Te veo más linda que nunca, mis ausencia hermosa Voy a cantar con todo mi corazón, por vos me quiero morir Te pido que me perdas, pero ya no aguanto más Están bajando tus ojos, a mí no volván Sé que tienes compromisar, aunque me puedes entender Yo también tengo lo mío, pero que Al menos mi amor, al menos mi amor, que te acarició Quisiera darte mil besos en tu boquita de miedo Cuando pasas por mi corazón, cuando pasas por mi corazón, y te veo sonreír Mi sensación más hermosa, por vos me quiero morir Porque sabes que te quiero y haces la vida imposible Me haces cosas increíbles y haces burlas de mí Te gusta hacerme sufrir, te apasiona, verme triste Pensar que me prometiste ¿Qué sería para mí? 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 Te miro y presiento que ya te enteraste Que me gustas mucho y que te quiero bien Y sin darte cuenta me haces tanto daño Mirarte a los ojos me causa placer Tuve mil amores y mil desengaños Con los sentimientos no hay que jugar Por eso confío en esa promesa Cuando el tierno beso te supe romper ¿Te gusta? ¿Te gusta hacerme sufrir? Si te hablo conmigo, si te llamo conmigo Si te acerco conmigo Lo que te pido no me das Ni siquiera me dejas que te acaricen mi amor ¿Te gusta hacerme sufrir? Si te hablo conmigo, si te llamo conmigo Si te llamo conmigo, si te acerco conmigo Lo que te pido no me das Ni siquiera me dejas que te acaricen mi amor Opa! Opa! Si, 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 si! Opa! Una frase la traigamos Para los apandrer! Ya nos vamos todavía los más ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bien, por la señora de Asamblea Verde! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡El aplauso! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso! Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muchísimas gracias por el cariño, el aspecto de siempre para mí y para mis compañeros, por supuesto, pero para mí en especial es un gran honor, es una gran emoción estar acá cuando me llamaron la familia Acevedo, a una, y me dicen ¡Evega, queremos que esté nuestra fiesta, hermano, para el mes de octubre! Esto ya estamos hablando tres meses atrás, más o menos. Yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, me sentí tan contento, tan emocionado, fueron a mi casa, Mercedes, a hablar conmigo, y le digo bueno, mi hermano querido, la verdad que me van a hacer cumplir mi sueño porque antes de colgar los bandos y dejar de cantar, tenía tantas ganas de ir a mi pueblo y gracias a ustedes. Así que, Abel Acevedo y la familia Laguna que me convocaron para estar en esta hermosa fiesta. Sabía que es una fiesta inolvidable, porque es la fiesta de la familia, la fiesta de la Uchito Gil, de San La Muerte, así que para nosotros que somos creyentes tiene muchísimo valor esto, ¿no? Así que a toda la gente de mi querido pueblo, mis tocolanos, que saben que los quiero con toda mi alma, quiero yo en mi corazón, como dije hoy al comienzo de mi actuación, una carta para mi pueblo, que la escribí solito, por ahí estando lejos, pero hoy si ustedes me permiten, voy a cantar una canción también que escribí para mi sauce, y me gustaría que me acompañen ustedes, aquellas personas que sepan la letra, para cantar esta canción que dice voy a nombrar a mi pueblo con cariño y mucho amor, porque en sus noches serenas soñé muchas veces de ser su cantor, y hoy que tengo la suerte de lograr lo que anhelé, te nombro sauce corrientes, con notas de chamamé. Un homenaje a mi sauce, un mil de ventas de cantor y corazón, hace mucho tiempo cuando me dejé una carta escribí esta letra para vos sauce, y para nuestra querida Virgen del Carmen que está queriendo. ¡A los barrios de mi pueblo hoy les quisiera nombrar! ¡Por la dulce melodía que tiene mi maracón! ¡Valio, amor, bella, entre ríos, Santa Rosa de Sal! ¡Valio, amor, bella, entre ríos, Santa Rosa de Sal! ¡Valio, amor, bella, entre ríos, Santa Rosa de Sal! Para todos los que te acercan ¡Vamos! ¡Sauce! Mi lindo Sauce Corrientes Te nombro porque te llevo muy dentro del corazón Para mi sagrada oración para la Virgen del Margen Porque es ausencia mi sangre Soy de la esquina, sí, cariño ¡Bueno, naranja mi Sauce! ¡Vamos a cantar todos los que te acercan! Y a Rolpoli, pica piedra, puente preso ¡Vuelca cruz de los finales! Y ahora aquí estoy en general Y los dieciséis de julio Es un pie de esta patrón La Virgencita del Carmen Es la troca del lugar Soy Sanseño, no quiero Porque tengo que ver Si para mí no hay un pueblo Que te pueda comparar Pero nunca son parecidas Para mi alegría y la vida Y hoy salió mi fe inda la Virgen de la Virgen del Margen Bueno, me decía ahí el amigo Abel y las familias de Gaúna, Edgar, no te olviden, que se nos dicen que tenemos también de los del campos, los del caro, como se les prometió a la gente. Pero por supuesto, ustedes saben que los del campos son ellos. Pero me gustaría que también lo aplaudan, que lo apoyen, porque son muchachos que vienen haciendo sus temas y lo hacen también con el corazón. Así que vamos a hacer unos temitos, puede ser chicos, unos temitos de los del campos, los del contrabadores, pues yo sigo cantando, yo mientras me animo un poquito ahí, sigo sacándome fotos con ustedes, ellos siguen cantando, hacemos temas y después sigo cantando. Porque tenemos que... Los amigos que mañana es feriado, pasado también es feriado, ahora sí hay como 5 o 6 días de juego, aparte tenemos que seguir hasta que... No sé, no sé, está cuando es feriado. Sí, ahí está Silvia Lamarro también, mi sobrina que siempre es aquí en Silvia, está mi hermano, Mario D'Arco, todos ahí, ¿verdad? Tantos ausenios, mi hermano, mi señora, mi hija, todos viven en la familia, y nosotros, no sé, hay mucha gente en el C que vinieron, y bueno, estamos acá. Gracias, gracias a todos. Bueno, van a hacer unos temitos chicos, ¿eh? Ustedes lo que digan, después sigo cantando yo, porque hay muchas canciones, que basura, le van a tener que cantar ustedes, ¿eh? ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! Bueno, 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 qué lindo, qué lindo. Bueno, nosotros estamos contentísimos, como les decía, y también les voy a robar un segundito de su tiempo. Vayan a gestando, vayan a gestando, no se olviden que 6, 7 y 8 de enero vamos a cumplir 24 años con este festival de la Casa del Salvador, más que en el 2000, cuando se acordará, así que 24 años vamos a cumplir el festival, 6, 7 y 8 de enero, y un desfile interminable de artistas, como siempre, los mejores, y con aquellas personas que quieran ir a parar, a nuestro camping, a la Casa del Salvador, tenemos un camping disfrutado, muchas gracias a la ciudad, y bueno, muchísimas, este... Ahí tenemos a Marito Sandoval, al mío es el mío, al mío es el mío, al mío es el mío. Me decía, me decía Gabuna, el amigo Gabuna, y Acevedo me dice, Edgar, ¿será posible que vengas a nuestro pueblo con Mario Sandoval? Te grabaste tantos discos, tantos éxitos, tantos caminos, yo estoy viendo con... Edgar, ¿hacer el tercer domingo? Ah, sí, también. Y bueno, cuando ellos me dijeron, ¿será que Mario Sandoval puede venir? Le llamo a mi amigo Mario Sandoval, que tantos años cantó, cantamos juntos, grabamos tantos discos, le digo, Marito, de verdad, quiero hacer un pedido muy especial, mi hermano, porque en mi pueblo le llamaron para cantar, y los organizadores quieren que te quede. ¿Será que? Me dice, Edgar, hay 24 años que nunca estamos juntos, ¿cómo lo hace? Y le digo, bueno, no sé, usted es un artista, maestro, usted es un artista, ¿no? Gracias a todos, gracias a todos, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, es un placer para mí, y bueno, haremos lo posible. No, 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 la verdad que, le digo, mirá Marito, vos sos un artista, pero ni siquiera podemos ensayar, porque él está en Buenos Aires, no sé, bueno, así que hoy llegó, estuvimos un ratito, ahí en la casa de mi sobrina, de Silvio, y bueno, San José me acabó de cantar, pero yo estaba seguro que es un gran profesional, y así que te agradezco Mario por... Y le agradezco a la familia Cauna, le agradezco a la familia Cauna, y a Cebedo que me despidieron por vos, por eso... Y también pedirle un poco de disculpa, porque por ahí... Se solo entiende, se solo entiende, tantos años que nos cantamos juntos, pero por lo menos le dijimos a la familia Cebedo, a una, sí, le traemos Marito y San Eduardo, y aquí está con nosotros, y aparte, no solo eso, trajiste una barra enorme. Sí, nos dijimos, a ver la gente de Buenos Aires, vinieron 21 personas con nosotros en un minibud, así que bueno, queríamos estar. ¿Qué escuchamos de los campos, Alejandro? ¿Qué escuchamos de los campos? Lo que fuera, ahí los chicos. Vamos a hacer un bloquecito romántico, luego se viene lo movido, vamos a recordar, por supuesto, temas que han marcado mucho nuestros queridos comprometeanos, nuestros amigos de los del campo. Pero vamos a comenzar, románticos y enamorados, y esto que dice, no te vayas, por favor. Vamos a hacer un bloquecito romántico, vamos. Y nos ha llegado, cantamos. Nos ha llegado fuerte y nos enamoramos. No te vayas, por favor. Al brazo de fuerte, te quiero por mí, ya sé que mañana te vas a matar. No te vayas, por favor. Pero los recuerdos quedaron de mí, maldito el destino que de ti me dejas, y no me permiten hacerte feliz. Te vas a marchar a mi vida cuando más te necesito. Te pido a pensar un poquito en el inmenso de este amor. No te vayas, por favor, te lo suplico a mi vida. No te vayas, por favor. No te vayas, por favor. Abrázame fuerte, te pido amor mío, ya sé que mañana te vas a marchar. Esta despedida deja un vacío, pero nunca la vida. No podrás ver el inmenso de ti. Me será imposible empezar de nuevo, sabiendo que nunca te voy a tener. Justo vas a irme cuando más te quiero, tantas cosas lindas vamos a aprender El amor lastima si triste nos tija, pero los recuerdos quedan en mí A mí no me siguen queridos y me alejas, y no me permiten hacerte feliz Sigue, sigue, sigue A los brazos del Buenos Aires A la visión de este batón en vivo, y a este lindos A ver, Misiones Vamos, tres isquitas, chasco A la visión de este batón en vivo, y a este lindos Que lindo, que lindo, que lindo, se junta la fiesta Allá por el medio, se luce a los aportadores Los avisados del robador En vivo y en directo En la noche de sauce La noche de los cerveceros Baila, 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 baila mi gente Chapa y chapa y chapa y chapa y chapa, vamos Para los enamorados Sin tener consuelo Sin tener consuelo Y a la muñeca y chapa y chapa y chapa y chapa y chapa y chapa, vamos ¡Ahí son pocasinos! ¡Ahí son pocasinos! ¡Qué lindo, qué lindo ese carrer! Tal vez nunca más a ti frotarás, todo se creerá y algo así, por el corazón lleno del amor. Yo lo quito estoy con mi agradecer, déjame ir siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo y la voz a mi bien. Y te quemas conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Si yo pudiera tenerte Y amarte con devoción Que bella sería mi vida Soy dueño de tu distorsión Tu gracia incontrable Tiene todo lo mejor En tus ojos lindos y yo En la corte de amor Mi alma te adora Es solo mí Por atras, tío, paso por ti Guardando en los ojos tus malos ojos Todo el encanto y el fenecí Ven a mi lado para adorarte Anseo tenerte con devoción Y mientras duerme en tus negros ojos Ven agullando mi corazón En vivo y en el aire con los dejados de probar Para los bailarinos y zapatadores Para que baile el padrino Contravercidad Sí, la Series de不行 En la corte de amor La Comunidad Yo intento tener ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a continuar con más música por supuesto! ¡Vamos! ¡Última boletilla! ¡Vamos a recordar estos dos musicales! ¡Los del campo, seguidamente! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Antenado! ¡Los del campo, seguidamente! ¡Los del campo! Hace meses que salí muchos pulgados muchos libros siempre tienes un retenimiento para siempre parecer que estará en tu vida aunque no se pierde este amor es con cuidado que no se puede ser ciertamente no va a dar esta fecha de ti la lucha es la fecha y se conmigo como dice que estaría que estaría que estaría y negocio morenita por acá para los amigos la lucha es la morenita y el sufrimiento nunca se siente ni se siente no se donde estará esta fecha de lo hermoso mi morenita por acá en la marina del estando cada vez en la tierra No sé por qué me imagino que si la llego a encontrar Voy a quedarme sola y dejar de estimular Y con esto hubiera mi vida que se creen para lo antes de estar Voy a buscarte mi vida y por el fin se aportará Una tarde del trabajo regresaba Y una chica en una esquina vivía Cuando vi que en sus manos la tomaba Yo no sé si presintiéndome acerqué Buscándome a su lado una vitrice En tus antiguas o la voz la vi Pero sin embargo está la compra de la gente Y esa vista siempre la perdí Te confieso que en el frío de mi cuerpo Muchas veces como un niño te lloré Pero nunca podré hacerme suplicando Simplemente porque no lo merece Sigue sin corte ¡Felicita suena a los baños libres! ¡Fuerza corazón papo! ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Felicita suena a los baños libres! 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 ahí está lo descanso entonces ¿qué hay temas? vamos a continuar por supuesto vamos a continuar lo que romántico la verdad marito perdón perdón bueno, seguimos hola, hola, hola un chiquitito ahí sí, ahí sí bueno, bueno si está por ahí el amigo Acevedo la una, si pueden venir un segundito estarán por ahí, estarán muy ocupados cuando puedan venir un segundito a él quería que vengan al escenario las chicas quieren escucharme, hiciste lo que quisiste la habrá hecho otro me habrán prometido cosas venga maestro este es uno de los chicos que me llamó y me dijo ¿cómo es Eber? tenés que venir a nuestra fiesta mi hermano venga maestro venga, venga venga, venga ah, mira que él está acá ella es la mamá, ¿no? la mamá qué lindo también fue mi casa me dice Eber tenés que ir a nuestra fiesta sí o sí ella me ordenó que linda, no es que me dice que podés ir no, no, tenés que ir nada más y bueno y acá está ahí qué lindo un gusto una alegría inmensa este compartir la fiesta de ustedes la verdad para mí es un honor y me me gustaría quedarme no sé hasta cuándo pero bueno tengo que seguir conmigo tenés unas palabras a Luis lo agradecido hola, buena noche bueno en primer lugar agradecer a Trodor agradecer a todos su conjunto la verdad que sabemos que un artista de primer nivel de lo mejor que hay a nivel chihuahua es nuestro deshace gran difusor del Chihuahua por todo el país y por países limítrofes se escucha la música del Chihuahua por ahí algunos no conocen pero está difundido también en otros países la música del Chihuahua y el Chamamé en general así que nosotros le damos gracias a todos ustedes gente de Sauce que nos vino a acompañar gente de localidades vecinas gente de Rosario de Buenos Aires que vinieron exclusivamente a la fiesta gracias gracias y vamos a seguir adelante y vamos a hacer todo lo posible para que el año que viene sea aún mejor que este año y esperamos que todos sean contentos que las pasen lindo que disfruten que se lleven los mejores recuerdos de este momento gracias muy grande la gente y los amaros queridos nos presentamos en una de las grandes que tienen mucho que ver con esta fiesta son ustedes la verdad que hay buena palabrita para la gente ¿puede ser? bueno Bueno, en primer lugar, muy emocionado de tenerlo al trovador acá con nosotros. Era un anhelo para nosotros de hace un montón de años. Este año se nos dio de tenerlo a un artista de la magnitud del trovador. Uno que anda por ahí lejos del pueblo. Nosotros escuchamos el chamamé y se escucha el chamamé en distintos lugares. Y muy emocionado hoy de tenerlo, de contarlo, de abrazarlo a esto que es para nosotros cuando arrancamos allá por el 2012 o 2013. Llegar a esto era como un sueño. Hoy se cumplió y bueno, muy agradecido con la gente que nos acompaña año tras año, gente que ha venido de distintos lugares. Y bueno, seguimos y vamos por más. Muchísimas gracias, trovador, por hoy estar en nuestra fiesta. Muchísimas gracias a toda la gente que año tras año nos acompaña de una y otra manera. Muchísimas gracias y vamos por más. Uy, ahora nos toca la parte más difícil. Lo que mucha gente no sabe es que el padre de Edgar Duarte, don Ramón Duarte, era íntimo amigo de mi padre, de nuestro padre Antonio Gauna. Nosotros, el trovador, querido Mario y todos los hermanos, tenemos los mejores recuerdos de aquellos años de la infancia de hace tanto tiempo. Hermano querido, muchas gracias por estar con nosotros. El mejor de los éxitos. ¡Gracias! 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 Y vos mamita querida. ¡Gracias! Bueno, ella la mamá. ¿Vin? Ella también es la puntada de acá. Muchísimas gracias. También voy a extenderme un poquito, porque también le quiero agradecer a Mario Sandoval. Por favor, nosotros cuando lo pedimos, gracias trovador por tenerlo. Gracias. Un lujo la fiesta de ustedes. Muchas gracias. Gracias a los muchachos. Por favor. Un gusto. Y lo disfruten. Como siempre. Qué lindo, qué lindo. Qué emocionante. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Seguimos cantando. Seguimos cantando. Hasta que se cansen las vamos a cantar. No me van a pedir que me gacho, porque no me estoy porque así nomás. Así que, bueno. Bueno, todos sabemos y estamos esperando este momento para cantarle al ser más querido que tenemos en la tierra, en el planeta, ¿no? ¿Quién es? La mamá. Hoy es el Día de la Madre. Así que para todas las mamás presentes, para todas las mamás que están al lado, vivo, mirando por nosotros, como la mía y como tantas otras, para todas las madres, vamos a cantar una canción que tenemos, que recorrió gran parte del país y hoy tenemos el gusto de cantarle acá a ustedes, en especial a todas las mamás de parte de todos los papás y de todas las personas que están acá, para todas las madres. Se llama Un Regalo para mi Madre y dice, Mi madrecita querida, para mí sos la más buena y la más linda del mundo. Por ese amor tan profundo que siempre me sabes dar, tu frente quiero besar con un cariño sagrado, quiero vivir a tu lado, eres tan buena mamá. Un regalo para mi Madre, para ustedes mamá, para todas las mamás presentes. El tercer domingo de octubre llegó, quiero venerarte querida mamá, un ramo de flores te vengo a traer, mamita querida que linda que estás. Sé que es imposible para nadie, todo el sacrificio que hiciste por mí, que nunca me faltes, que le pido al Señor, antes de perderte prefiero morir. Qué valor que tienen para mí, tus consejos, que siempre me supiste brindar con mi viejo. Por eso les invito a llevar nuestras copas, y brindar por la felicidad de nuestra mamá. Si ya no tenés mamá porque se fue de suelo, si dormidita en el cielo para siempre se quedó, si nuestro Dios la llevó, no llores, reza por ella, quizás está en una estrella, este mirado de todos. El tercer domingo de octubre llegó, quiero venerarte querida mamá, un ramo de flores te vengo a traer, mamita querida que linda que estás. Sé que es imposible para nadie, todo el sacrificio que hiciste por mí, que nunca me faltes, que nunca me faltes, te pido al Señor, antes de perderte prefiero morir. Qué valor que tienen para ti, tus consejos, que siempre me supiste brindar con mi viejo. Por eso les invito a llevar nuestras copas, y brindar por la felicidad de nuestra mamá. ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Estamos de fiesta! ¡Ahora acordeonistas! Juan y López, juan y López, 22 añitos, actor benito, primerísimo nivel. Ahí nos pidieron que estén con nosotros en la parvelón, que tocó mucho gusto. Ahí tenemos, los escuches. ¡Apa! Vamos a la familia organizadora, vamos, los hermanos. Vamos a la familia organizadora, vamos, los hermanos. Vamos a la familia organizadora, vamos, los hermanos. 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 Nosotros acá somos de la zona de los hermanos Rosa, de Paraguay. ¿Está la hija de Paraguay por ahí? ¿Está la hija de Paraguay? Sí, ahí tenemos una hija de un gran bandoneonista, por supuesto, Algorod Benítez y bueno, tanto, bandoneonista, ¿no? Le decía, a ver, ¿será que tu bandoneonista puede tocar unos solditos con bandoneón? Y le digo, esto es grande. Te tocan, no sé. ¿Se anima, maestro? ¿Unos solditos con bandoneón? A ver, yo quiero que a mi pueblo le muestre cómo suena ese bandoneón. ¡Vamos, la hija de Paraguay! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, Saúl y Corrientes! ¡Vamos! ¡Vamos, Joaquín Peña! ¡Chakeña! ¡Ven! 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 ¡Qué sentimiento! ¡Qué sentimiento! ¡A paivas! ¡A danz! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, saluzes! ¡Feliz, ministro! Ahora, para mí es un gran honor tener a estos artistas primerísimos en el nivel que acompañan mi carrera así que voy a seguir cantando voy a seguir cantando exactamente cuando diga los dueños de casa cuando me dice Edgar, basta, ya está ahí bien bueno, ahí estamos, si no seguimos ¿Qué tema quieren escuchar, chicas? ¿Está faltando? ¿Basura, en serio? ¿Van a cantar conmigo? Si se riman y canten conmigo ¿Puedo pisar acá? ¡Qué grande, sonidista! Bueno, vamos a cantar basura porque hay más conjuntos ¿Puede seros, maestro? ¡Basura, basura, basura, basura! ¡Basura, basura, basura! ¡La que canta más fuerte! ¡También un bello! ¡También un cambio, la que canta más fuerte! ¡También sé que chocó, guía! ¡Prepárense, manito! ¡A ver! ¡Oíse! Sos la basura más grande, sos la peor porquería Te jurabas, me decías, no puedo vivir sin vos Vos te olvidaste que a Dios, me ponías de testigo Sin vergüenza de tantíos, no has la sufrida de ¡Vamos! Más vale que en mi camino ni se te ocurra cruzarte Porque si puedo pisarte con mucho gusto lo haré Hasta un serio te pondré con tinta roja en la frente Para que sepa la gente ¡A ver chicas! ¡Vamos, siguen! Sos la basura más grande, sos la peor porquería Te jurabas, me decías, no puedo vivir sin vos Vos te olvidaste que a Dios, me ponías de testigo Sin vergüenza de maldito, vas a sufrir más de peso Y no te cuesta tanto creer Y si esto es la basura, ni de la tierra, basura Es que me vas a pagar, porque no voy a tardar Hasta que no reviviste ni de esta basura Por presionarme, y a Dios te va a perdonar Sigue, 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 sigue. Sigue el baile, sigue el baile, vamos. Seguimos, 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 buenos. ¡Hombre, chica! Vamos, vamos, que zapateamos. ¡Hombre, chica! ¡Hombre, chica! ¡Hombre, chica! ¡Hombre, chica! ¡Hombre, chica! ¡Hombre, chica! ¡Vamos, que se va el Salvador! ¡Hombre, chica! ¡Hombre, chica! Ahí está, señor Mara, si queríamos que se ve. ¡Hombre, chica! ¡Lo aplaudimos al Salvador! ¡Un músico, un aplauso! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Hombre, chica! ¡Hombre, chica! ¡Hombre, chica! ¡Hombre, chica! ¡Gracias, familia Laguna! ¡Gracias, familia Salerno! ¡Nunos bendiga a todos ustedes! ¡Hombre, chica! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue con todos! ¡Hombre, chica! ¡Hombre, chica! ¡Hombre, chica! ¡Besitos! ¡Llegamos a la parte final! ¡Instracido volante, pero bravo el carruante! Tengo mil recuerdos de aquellos momentos los que en resistencia compartí con voz espero mi vida que nunca me olvides y que me recuerdes como lo hago yo ayer me contaron que me recordaste y que preguntaste que saben de mí también me dijeron que estabas llorando por eso te nombré sé que en resistencia en mi casa esperamos porque entre nosotros no existe el enco y solo me falta un poco de suerte para ir a ser mi único ¡Uno más! ¡Uno más dentro! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Abelito! ¡Abelito! ¡Un poquito más por favor! ¡Déjame cantar este tema! ¡Abelito! ¡Uno más! 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 A ver, a ver, podemos seguir un poquito más, podemos seguir un poquito más maestro, ahí vamos a pedir a Belito, queremos seguir un ratito más papá, no te enojes, me traigo a los colegas ahí, un ratito más, dejame, después que ya se descansa mucho, dejame cantar un ratito más. Aldana Luján Cabrera, abramos así también, abramos así también, pero ahí estaba queriendo la familia Gabona, mi señor, un instrumental, ese cuartito tan lindo que tenemos, y después seguimos cantando, si Bayonito acá lo dejo, ¿eh? Seguimos un poquito más, ¿puede ser? ¿Puede ser? Seguimos, seguimos bailando, seguimos bailando, bien felices. Seguimos, 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 seguimos. ¡A la cama de este paisano! ¡Vamos! 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 ¡A la cama de este paisano! ¡Saupe! ¡Saupe, sape, sape! ¿Vamos, vamos? ¡Nocio, sape! ¡Vamos los cheuteños! ¡Romántico y un abrazo! ¡El tronador sancido! ¡El primo y el leito! ¡Saupe, veis, no! ¡Vamos, zapateritos, vamos, zapateritos por ahí, ¡vamos! ¡Vamos, la juventud correcida, ¡vamos! ¡Sigue, sigue, sigue, sin golpe, ¡sigue! ¡Sigue! ¡Vamos, capitán! ¡Sigue, capitán! ¡Vamos, capitán! ¡Espame! ¡A la hermosa pinta por el medio! ¡Vamos! Bueno, mis abices queridos, algún día pegaré la vuelta, si Dios, la Virgen, y nuestra Virgen, sin la acuerden. ¡Estamos contentes! ¡Estamos felices! ¡No nos quieren oír! ¡Pero tenemos colegas que están esperando su turno! ¡Gracias, familia Cebero! ¡Gracias, familia Gaúma! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Que Dios y la Virgen, bendiga mi querida prueba de Saúl! Y acuérdense que yo, como otros tantos sanseños, ¡estamos lejos! ¡Tengo mi hermano Mario Duarte! ¡Muchísimas gracias! ¡Uno más, por favor, y nos vamos! ¡Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero! ¡Pero me voy, en cielo! ¡El nombre de Juanquiladiel Peña! ¡Juery Meso López! ¡El señor Mario Santobal! ¡Nuestro gobierno! ¡Hasta siempre, amigos! ¡Chao! Antes de marcharme, te volví a llamar! ¡Para que supieras que en mi corazón! ¡Por más que me vayas, siempre vas a estar! ¡Como lo más lindo que me sucedió! ¡Como lo más lindo que me sucedió! ¡Solamente quise, antes de viajar! ¡Como despedida, escuchaba tu voz! ¡Chao! 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 ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Sausseño, Edgar Duarte un hacer enorme de verte en esta noche, muchísimas gracias por venir a compartir esta noche tan especial junto a toda la gente de Sausse los que querían sacar esa foto, nos sacamos acá ningún problema, nos sacamos fotito acá al costado del escenario muchísimas gracias mil gracias señoras y señores, fue el show en vivo del probador Sausseño Edgar Duarte, los aplausos Sausse ahí despedimos al más grande, al número uno realmente un placer, un lujo un privilegio